¡Sacúdelo! Entonces, ahí uno va a mover el boki-toki de la media huelga. ¿Ok? Esa es la versión, a mover el boki-toki de la media huelga. ¿El boki-toki? ¿Dale un boki-toki? ¿Un boki-toki? Ok, otra vez. A meter un dedo. A meter un dedo. A sacar el dedo. ¡Sacúdelo! ¡Sacúdelo! A mover el boki-toki de la media huelga. A meter la mano. A sacar la mano. ¡Sacúdelo! A mover el boki-toki de la media huelga. A meter un dedo. A sacar el dedo. ¡Sacúdelo! A mover el boki-toki de la media huelga. A meter la lengüita. A sacar la lengüita. ¡Sacúdela! ¡Sacúdela! A mover el boki-toki de la media huelga. ¡A meter el cuerpito! A sacar el cuerpito. ¡Sacúdelo! ¡A mover el boki-toki de la tecnología! ¡Ay, ay, ay! Hay una canción que es Vamos a jugar Repita por Ripley Vamos a jugar Tenemos que gozar Después de comenzar No se puede acabar Ok, voy a Entonces, lo vamos a hacer con las palmas Vamos a jugar Tenemos que gozar Después de comenzar No se puede acabar Vamos a jugar Tenemos que gozar Después de comenzar No se puede acabar Y después van a hacer lo que yo diga Ok, vamos Vamos a jugar Tenemos que gozar Después de comenzar No se puede acabar Un dedo Vamos a jugar Tenemos que gozar Después de comenzar No se puede acabar Un dedo Un dedo Una mano Una mano Vamos a jugar Tenemos que gozar Después de comenzar No se puede acabar Un dedo Un dedo Una mano Una mano Otra mano Otra mano Vamos a jugar Tenemos que gozar Después de comenzar No se puede acabar Un dedo Un dedo Una mano Una mano Otra mano Otra mano Un pie Un pie Vamos a jugar Tenemos que gozar Después de comenzar No se puede acabar Un dedo Un dedo Una mano Una mano Una mano Otra mano Un pie Un pie Todos pies Todos pies Vamos a jugar Tenemos que gozar Después de comenzar No se puede acabar Un dedo Un dedo Una mano Una mano Otra mano Otra mano Un pie Un pie Otro pie Otro pie La cabeza La cabeza Vamos a jugar Tenemos que gozar Después de comenzar No se puede acabar Un dedo Un dedo Una mano Una mano Otra mano Otra mano Un pie Un pie Otro pie Otro pie La cabeza La cabeza Todo el cuerpo Todo el cuerpo Muy bien Ok Entonces